Saludos amigos y bienvenidos a este boletín informativo de Noticias 360. Según la más reciente información del negociado de la policía de Puerto Rico en cuanto al trabajo que está realizando la policía en este momento de emergencia en Puerto Rico y desde que se ha comenzado con el toque de queda, según la orden ejecutiva 220-023 emitido por la honorable gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, hasta el momento se han arrestado unas 220 personas y se han denunciado unas 371 personas con esto del toque de queda. El área de Arecibo es la zona que ha tenido, más bien el área policíaca que más se denuncia ha realizado con 69 y Mayagüez es el área policíaca que más arrestos ha realizado con 72. Como todo Puerto Rico sabe y tiene que seguir esta orden ejecutiva, el toque de queda comienza a las 9 en punto de la noche y termina eso de las 5 de la mañana. Es importante que todos los puertorriqueños tengan que estar en su hogar cumpliendo con esta orden. Ya la policía de Puerto Rico no estará realizando algún tipo de orientación en la calle, sino que ejercerá el arresto a aquellas personas que no estén autorizadas y que tengan que hacer algún tipo de gestión en esas horas de la noche. Por lo tanto, si usted no tiene que estar en la calle de 9 de la noche a 5 de la mañana, no lo haga, no se exponga, es por su vida y la policía de Puerto Rico estará haciendo lo correspondiente. Así que nosotros aquí en Noticias 360 seguiremos llevándoles a ustedes información constante de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con relación a esta emergencia que está afectándonos a todos en la isla. Síganos a nosotros en Noticias 360 por las diferentes redes sociales y continuamos informándoles a ustedes aquí en esta información importante que llevamos al pueblo de Puerto Rico. Continuamos con más aquí en WPR Noticias 360. Noticias 360. Noticias 360.